Ya está lloviendo y seguirá esta lluvia por todo el día miércoles en la zona central del país. Sistema frontal que tendrá de 25 a 35 milímetros de agua caída y según los especialistas es totalmente normal para esta época del año. Los años de sequía nos han acostumbrado a que el mes de octubre sea prácticamente la puerta de entrada al verano, pero eso hace prácticamente una década era radicalmente distinto, ya que no era extraño tener precipitaciones en esta época del año. Lluve en octubre, la noche de este martes y por todo el día miércoles que dejará caer entre 25 a 35 milímetros de agua en la zona central del país y que es totalmente normal para esta época del año. Las precipitaciones se vienen de forma moderada e intensa en algunos momentos. Empezaría en este martes de la noche intensificándose todo el día miércoles. Posteriormente para el día jueves, viernes se espera solamente despejado o escasa nubosidad. ¿Y en cuanto a la cantidad de agua caída, cuál podría ser? Para hoy día la noche se esperan entre 1 y 5 milímetros y para mañana miércoles entre 25 y 35 con alguna componente de viento. Sistema frontal en la zona central del país que tiene trabajando los equipos de emergencia de cada municipio de la provincia, así como también al equipo de protección civil y emergencias de la Gobernación Provincial de San Antonio. Hemos tenido tantos días, tantos años de sequía que se olvida un poco que esto es parte del clima propio del sector costero donde nosotros habitamos, así que tomarlo con tranquilidad, los municipios a través de los distintos equipos de emergencia han tomado ya las medidas pertinentes, se sabe cuáles son los focos conflictivos en caso de eventual emergencia, por tanto el llamado, insisto una vez más, es a la tranquilidad, el centro de alerta temprana de la UNEMI ya ha decretado alerta preventiva para estos casos, vamos a estar monitoreando una alerta y por cierto trabajando con todos los municipios durante estas próximas horas que van a ser fundamentales. Trabajo que han desarrollado pensando en las precipitaciones que se mantendrán solo hasta el miércoles, ya que el día jueves y viernes tendremos cielos despejados, según señala la Dirección Meteorológica de Chile.